que tú te muevas sobrenaturalmente en cada persona que está en este lugar actualmente te pido que por el poder de tu espíritu santo que no haga una persona en este lugar que se vaya de aquí de igual manera que entró sino que haya un cambio en el alma en el espíritu en el corazón en el nombre de Jesucristo que a donde ha habido interrupción en cuanto al poder del fruto espiritual que eso se quebrante en el nombre de Jesús sea arrasgado en el nombre de Cristo te pido Señor que remuevas todas distracciones de nuestra mente de nuestro corazón todo el mundo diga amén y amén se pueden sentar gloria a Dios hoy estamos poniéndole por título al mensaje y vamos a comenzar hoy y parte número uno entonces la parte número dos la semana que viene pero quiero hablarle hoy día de un tópico que estamos llamando el cristiano ateo el cristiano ateo estas palabras parecen ser dos palabras completamente opuestas cómo es que un cristiano pueda ser ateo cómo es que nosotros como creyentes podamos ser semejantes a un ateo el problema en nuestras iglesias hoy día escuchen lo que nos están mirando a través de las redes sociales es de que tenemos creyentes que no creen estamos hablando de creyentes que vienen a la iglesia han aceptado a Jesucristo pero ha llegado un punto en su vida donde dejan de creer dejan de tener expectativa dejan de creer que Dios puede moverse en su problema cambiar su situación bregar con su carne traer liberación alguna a donde necesario y lo que pasa en nuestras iglesias es que si nosotros no nos cuidamos podemos fácilmente llegar a ser cristianos pero en realidad estamos actuando como personas ateas personas que no creen que no creemos que no creemos en el poder de Dios que no creemos que Dios puede hablar hoy día que no creemos que Dios puede sanar hoy día y estamos viviendo en tiempos donde en la iglesia hay dos diferentes tipos de creyentes hay creyentes absolutos y creyentes ateos creyentes absolutos y creyentes ateos los creyentes absolutos son los que creen a Dios no importa que no importa lo que esté sucediendo en su alrededor no importa lo que sientan no importa cómo se vea la situación ellos viven con una fe viva creen que Dios puede hacer y deshacer han visto a Dios moverse en su vida propia no es algo que están simplemente escuchando testimonios de otro o de aquel o de aquel otro o que Dios hizo con este sino que ellos mismos están experimentando el poder de Dios en su propia vida hay un Dios vivo en sus vidas hay un Dios activo en sus vidas es algo que ellos mismos traen testimonios de lo que Dios está haciendo no de vez en cuando sino todo el tiempo Dios está hablando todo el tiempo Dios está administrándoles todo el tiempo está trayéndole una palabra ¿por qué? porque viven consciente de la realidad de un Dios vivo que está envuerto en la vida de sus hijos y de sus hijas ¿cuánto dicen amén? hay personas cristianos creyentes absolutos creyentes que creen a Dios completamente no importa qué pero también en la iglesia hay creyentes incrédulos hay cristianos ateos estos cristianos ateos son personas que escuche bien vienen a la iglesia por costumbre vienen a la iglesia porque tienen dentro de su mente una posibilidad de que cuando mueran no quieren ir al infierno así que por si acaso déjame simplemente ir a la iglesia ser parte de la comunidad así y asado pero sin embargo cuando surgen cosas en su vida escuche bien cuando surgen crisis cuando surge un problema al primero que dan, que van corriendo no es a Dios, no es a su palabra sino es a su amigo, a su amiga a un consejo que verdaderamente no es espiritual no está fundado en la palabra de Dios sino que simplemente buscan consejos buenos todo el mundo diga el cristiano ateo vamos a ver lo que dicen en el libro de Tito capítulo 1 y versículo 6 16 it's 16 Titus 1 16 sorry Tito capítulo 1 y versículo 16 vamos a ver lo que dice aquí dice profesan conocer a Dios pero con sus acciones que dígalo todo el mundo léalo cuando cuente tres una, dos y tres profesan conocer a Dios pero con sus acciones lo niegan son abominables desobedientes e incapaces de hacer nada bueno en otras palabras hay cristianos en la iglesia keep that verse up hay cristianos en la iglesia que dice Tito o dice el Espíritu Santo a través de de Tito dice que profesan conocer a Dios hay personas personas en nuestras iglesias que profesan conocer a Dios que dicen conozco a Dios que dicen yo voy a la iglesia que dicen yo soy cristiano pero el Espíritu Santo dicen dice hay personas que están profesando que son cristianos pero que pero con sus que con sus que con sus acciones lo niegan en otras palabras tú dices que eres cristiano pero cuando vamos al grado lo están negando con como tú conduces tu vida como tú conduces tu comportamiento en la vida diaria es importante que entendamos que si profesamos conocer a Dios entonces nuestras acciones tienen que aprobarlo o tus acciones lo niegan o tus acciones lo aprueban cuánto dicen amén dice que este tipo de persona que profesa conocer a Dios Dios mismo hablando dice son abominables en otras palabras como tú puedes decir que eres hijo mío como tú puedes decir que crees en mí dice el Señor pero sin embargo estás demostrando a todos alrededor de ti que tú no me crees que yo soy impotente que yo no puedo rescatar que yo no puedo sanar que yo no puedo restaurar Dios dice estos profesan conocer a quién a Dios en otra palabra habían personas en el Nuevo Testamento que profesaban decir conocer a Dios pero sin embargo sus acciones eran opuestas a lo que confesaban en otra palabra lo negaban con sus acciones y dice Dios estos son abominables y son qué desobedientes escuche por favor la evidencia número uno de tú como creyente es o obedeces a Dios o no obedeces a Dios o lo obedeces o no lo obedeces escuche hay tres diferentes tres o cuatro diferentes tipos de creyentes que se relacionan a esto escuche bien son los que dicen yo yo creo en Dios pero verdaderamente no lo conocen creen en Dios pero no conocen a Dios hay personas que dicen yo creo en Dios eso es obvio sin duda yo creo en Dios pero tú decir yo creo en Dios escuche bien no significa que tú conoces a Dios porque la biblia dice que el mismo diablo conoce a Dios o sea cree en Dios todo el mundo diga el diablo cree en Dios dígalo otra vez el diablo cree en Dios ahora vamos a ver lo que dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 3 al 4 1 John 2 3 4 primero de Juan 2 3 al 4 que dice como sabemos si hemos llegado a conocer a Dios aquí está la pregunta vamos a ver dice que como es que sabemos si hemos llegado a que a conocer a Dios como es que tú conoces si tú conoces a Dios como es que sabes dígalo si el que afirma lo conozco pero no obedece sus mandamientos es un que un mentiroso y no tiene la verdad wow como que eso hay santo verdad o sea Tito hablando dice hay los que dicen conocer a Dios pero lo niegan con sus acciones Tito hablando dice estos son abominación delante de Dios y Juan dice como es que sabemos si hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos escúcheme bien por favor cuando uno dice yo quiero buscar de Dios y quiero seguir a Cristo tenemos que entender que tenemos que negarnos a nosotros mismos tú no puedes decir yo soy cristiano yo quisiera decir todos son mis hermanitos y todos vamos al cielo yo quisiera decir esto pero de acuerdo a la palabra de Dios no todos los que se reúnen son no todos los que dicen ser son no todos los que dicen yo conozco a Dios conocen a Dios ahora yo no estoy hablando de la ignorancia es bien diferente tú ser ignorante de algo y tú por decisión y acción desobedecer a Dios en otra palabra el que desobedece a Dios lo tiene que hacer con conocimiento cuánto dice el amén ahora si mi hijo si yo no le digo si yo no le digo a mi hijo no no entres a ese cuarto si yo no le digo a mi hijo no te quiero en ese cuarto no entres a ese cuarto y él entra al cuarto me desobedeció sí o no no porque él estaba que ignorante de que yo no lo quería en el cuarto pero si yo le digo a mi hijo mira hijo no te quiero en ese cuarto está fuera del límite no entres y yo me voy a hacer algo y mi hijo entra al cuarto me obedeció o me desobedeció porque me desobedeció porque él sabía lo que estaba supuesto hacer pero decidió no hacerlo eso es desobediencia cuánto dicen amén la biblia lo dice de esta manera el pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace para esa persona es pecado cuánto dicen amén cuánto dicen amén ok cuando fue que el pueblo de dios fue responsable por sus acciones en la biblia cuando fue que los hombres comenzaron a entrar a un a una etapa a una dispensación escuche de conciencia a donde en la biblia nos enseña que comenzó al hombre entrar a un lugar de conciencia de entender que estaban desobedeciendo a dios o no cuando dios le introdujo los mandamientos cuando dios le introdujo los mandamientos desde ese momento en adelante el hombre fue responsable delante de dios para para obedecer todo el mundo diga obedecer dígalo otra vez dígalo otra vez obedecer amén gloria a dios antes de los mandamientos no se sabía al menos que dios le hubiese hablado por un profeta o lo hubiese hablado a una persona y lo hubiese dicho mira esto no lo haga o esto hazlo y así sucesivamente cuánto me entiende amén ok ahora todo el mundo diga cómo es que sabemos si conocemos a dios tengo yo el deseo de obedecer a dios y hago yo todo lo posible de obedecer a dios si yo escuche si yo hago todo lo posible para obedecer a dios y si yo escuche bien y si yo pienso wow yo desobedecí a dios en esto y eso me trae convicción y me hago me siento mal siento un remolcamiento por dentro no estoy en paz conmigo mismo porque yo sé que yo desobedecí a dios y yo tengo que hacer esto bien con dios reconciliar el asunto cuánto me están entendiendo entonces escuche bien aunque yo he fallado yo todavía todavía conozco a dios porque yo siento que mi relación con dios ha sido de alguna forma afectada y como ha sido afectado yo no puedo vivir así yo tengo que ir y pedir perdón a dios perdóname padre en el nombre de jesucristo yo pequé yo mentí yo miré esa mujer yo esto yo lo otro yo me enojé me enojé incontrolablemente cuánto me están entendiendo cuánto dicen amén ok entonces la pregunta hagas esa pregunta ¿conozco yo a dios? ¿cuál es cuál es el cuál es el cómo se dice el el la prueba ¿cuál es la prueba de que usted conoce a dios? ¿cuál es? lo leímos la obediencia a lo que dios ha revelado ¿verdad que sí? dice amén ok Mateo 7 21 y 23 vamos a ver lo que dice ahí Mateo 7 21 al 23 es 21 through 23 ok mira lo que dice no todo el que dice que señor señor entrará en el reino de los cielos sino solo diga solo el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos así que no todo el mundo que se llega a la iglesia va para el cielo porque hay personas que se llegan a la iglesia que solamente vienen o por costumbre o porque alguien la invitó o simplemente vienen para el aliviar su conciencia pero dios dice el único que verdaderamente me me llama señor y que yo soy señor de él es el el que se preocupa para hacer mi voluntad déjeme hacerle una pregunta usted se siente inquieto cuando sabes que no está agradando a dios hágase esa pregunta usted se siente inquieto cuando sabe que ha mentido usted se siente inquieto cuando sabe que ha obtenido una ventaja por un engaño que ha tomado ventaja de algo a través de un engaño se siente inquieto dígame esto usted se siente inquieto cuando sabe que ha pecado delante de dios que ha hecho algo que es desobediente delante de dios algo impuro algo malvado algo desobediente se siente inquieto o puede seguir como si nada si usted puede seguir como si nada no conoces a dios conoces de dios pero no conoces a dios tiene tiene haber dentro de usted usted tiene que entender esto que no todo el que dice señor señor entrará al reino de los cielos sino que el que se preocupa de que de hacer la voluntad de dios ahora usted me diga a mí pastor pero ninguno somos perfecto no somos nosotros fallamos en una cosa otra es cierto nosotros de alguna forma o otra podemos fallar podemos aún pecar en un momento desprevenido cuánto me están entendiendo pero como tú te sientes y qué acción tú tomas después de esto determina si tú lo conoces o nunca lo ha conocido cuánto me están entendiendo yo no puedo estar delante de una pantalla mirando polnografía deleitarme en la carne apagarla e irme como si nada entonces venir el domingo a la iglesia a levantar las manos como si nada y salir de aquí irme entonces por la noche frecuente nuevamente ir a ver la polnografía y el lunes lo mismo y el martes lo mismo y de vez en cuando lo mismo no conozco a Dios conozco de Dios pero nunca lo conozco porque si yo lo conozco yo no puedo vivir conmigo mismo hasta que yo me arrepiente y completamente tornes me torne hacia el lado opuesto cuánto cuánto me está entendiendo en otras palabras voy a estar en búsqueda de él señor perdóname reconozco mi mal reconozco mi pecado cuánto dicen amén qué fue lo que le dijo Pedro a Jesús cuando lo conoció cuando tuvo una revelación de Jesús de quién él era él dijo no vete de mí en inglés depart from me porque yo soy un pecador y vivo entre pecadores en otras palabras Pablo dijo yo Pedro dijo yo 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 no merezco ni tu bondad ni que tú me mires ni que esté al lado mío eso es reconociendo quién Jesús es cuánto me están entendiendo pero uno hacer y deshacer mentir en los taxes es como que estoy llegando y esto y lo otro y yo no sé qué yo le digo a mis hijos todo el tiempo le digo a mis hijos nunca crean que si salen de una tienda y no le cobraron por algo y ustedes sabieron que no le cobraron por ese objetivo cualquier cosa que sea que es una bendición no crean que es una bendición yo le digo es una prueba ahí mi hijo en cierta ocasión el chiquito él él sale y estamos poniendo todo todo lo que hemos comprado las bolsas en el carro y mi hijo me dijo mira esto no lo pasó no pagaste por esto papá qué bendición y yo le dije a él bendición yo le dije tú crees que es una bendición que yo me fui de una tienda y no pagarlo o sea hubiese sido ignorancia mía si tú no me lo habías dicho pero tú me lo dijiste y tú lo sabías así que ve adentro y paga por esto o déjalo en la tienda pero tuvo que entrar mi hijo adentro con y no fue solo fue acompañado para asegurarnos no de que de que lo se iba a pagar y se pagó pero estas son lecciones hermano escuche bien estas son lecciones que se tienen que tener con nuestros hijos porque nosotros estamos creando nuestros hijos una conciencia de la palabra de Dios cuánto me están entendiendo cuánto dicen amén dice en el versículo 23 dice entonces les dirá claramente jamás los conocí aléjense de mí hacedores de qué de maldad de maldad yo sé que este mensaje no es un mensaje que trae muchos aménes y mucho grito y mucho júbilo pero es un mensaje que trae convicción o yo lo conozco o no lo conozco cuando Dios mira a esta iglesia y él está escudriñando los corazones que están aquí hoy día tú puedes decir él puede decir de ti este me conoce yo no estoy diciendo este es perfecto esta es perfecta no pero me conocen porque aún cuando fallan cuando 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 cometen algún error o un pecado busca mi rostro pide mi perdón porque le interesa como yo como yo los veo cuánto dicen amén cuánto dicen amén gloria a Dios hermanos yo le digo la verdad que a mí me espanta me espanta hermanos conocer cristianos que viven una vida bastante pública porque se ven en las en las redes sociales que desagradan a Dios deshonran a Dios es como dijo Tito estos dicen conocer a Dios pero con sus acciones lo niegan lo niegan yo me levanto a veces a las tres de la mañana a las cuatro de la mañana me siento en una silla en mi en mi cuarto en la oscuridad y hermano le digo algo que yo comienzo a escudriñar mi corazón yo comienzo delante de Dios a decirle al Padre escudriña mi corazón revelame a mí a mí mismo cuánto me están entendiendo y si hay algo dentro de mí que está persistiendo algo dentro de mí que no te agrada algo que yo no veo pero que tú lo ves Señor quítalo de mi corazón en el nombre de Jesús cuánto dicen amén vamos a estar puesto en pies por favor quiero que vamos a leer un versículo más Galatas 4 8 y 9 Galatians 4 verse 8 through 9 Galatas 8 o 4 8 al 9 solamente quiero que lean en este versículo antes de irnos ok dice así antes antes cuando ustedes no conocían a Dios eran esclavos de los que en realidad no son dioses pero ahora que conocen a Dios o más bien que Dios los conoce a ustedes como es como es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor quieren volver a ser esclavos de ellos lo ven dice Pablo a los Galatas a los de Galatas ustedes van a volver a ser lo que hacían antes van a servir a los diablos los demonios los dioses ajenos que servían antes ahora que llegaron a conocer a Dios entonces dice el next verse oh one verse ok amen yeah I got it ahora one more Psalms 63 1 through 4 Salmos 63 1 al 4 vamos a ver lo que dice aquí por favor miren este versículo Psalms 63 1 through 4 dice oh Dios tú eres mi Dios yo te busco intensamente mi alma tiene que sed sed de ti todo mi sed de que anhela cual tierra cual tierra seca en otra palabra como tierra seca extenuada y sedienta te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor es mejor que la vida por eso mis labios te alabarán aleluya que lindo levanta sus manos amén aquí donde están gracias gracias espíritu santo gracias espíritu santo no queremos solamente decir que conocemos a Dios pero queremos conocer a Dios queremos conocerlo queremos conocerte o Dios y que tú nos conozcas nosotros padre yo pido en el nombre de Jesucristo que si hay alguna persona en este lugar o que nos está mirando por las redes que saben que son los que Tito dice estos dicen conocer a Dios pero con sus acciones lo niegan tráenos tráenos a un lugar de obediencia de rendimiento total en el nombre de Jesús que no excusemos más nuestra desobediencia sino que nos traiga convicción que nos mueva al arrepentimiento te doy gracia por tu bondad tu amor tu gracia padre pero tu palabra dice que tenemos que caminar en una manera que te honremos a ti ayúdanos Espíritu 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 Santo Espíritu Y amando lo brocón de la fecheta, gracias Espíritu Santo. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Queremos orar por ti si esa es la necesidad que tiene hoy. Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Gracias Señor, gracias Señor. Señor que hoy escuchó tu voz y dice no, yo no solamente quiero conocer de Dios, yo quiero conocer a Dios. Y quiero que mis acciones lo nieguen, sino que todo sea conforme a la voluntad y a la palabra del Dios viviente. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, pon sobre él el temor de Dios. El temor de Dios, que lo guarde, que lo preserve, que lo dirija, que traiga convicción en tiempos que la convicción se necesita. En el nombre de Dios, que lo guarde, que lo hará. En el nombre de Jesús, diríjelo al Señor, prega con él como tú ha bregado conmigo. Prega con Él, con su corazón, con su mente Padre en el nombre de Jesús Háblale Por la madrugada Tráele revelación de tu palabra En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Espíritu Santo Gracias Señor, gracias Señor Aleluya ¿Sabes que Dios te ha escogido a ti Desde Desde que tú estabas en el vientre de tu madre Y Y el enemigo ha sabido esto toda tu vida El enemigo ha tratado y ha trabajado arduamente para desviarte Mantenerte lejos Mantenerte lejos de las cosas de Dios Lejos del Evangelio Lejos de la palabra Pero Dios dice Yo he sido a través de los años el que te estoy atrayendo a mí Yo soy el que te ha Aún te ha dado sueños Yo soy el que aún te he hablado a través de personas Las cosas que aún ni conoces Ha sido mi voz Ha sido mi espíritu Ha sido mi espíritu Que ha estado Ha estado trayendo Te dice el Señor Porque tengo una obra para ti Tengo una labor Tengo una labor Un trabajo Para Para ti Dice el Señor Yo te he llamado Para trabajar en mi gremio Para trabajar Entre mi pueblo Dice el Señor El Señor dice Que aún la influencia Que tú has tenido En tu vida El enemigo El enemigo Ha tratado de pervertir Esa influencia Pero Dios dice Que Él va a restaurar Tu influencia Él va a restaurar Tu influencia Y Y vas a hacer un impacto Para el reino de Dios En los días Semanas Y meses Que se aproximan En el nombre de Jesucristo Gracias Padre Gracias Padre Como le llamas Amén Que le quise El enemigo Gracias Padre Porque Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Amén 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 Diga el miércoles Dígalo otra vez El miércoles Vamos a estar orando Por los enfermos Vamos a estar Teniendo aquí Una Una fila de fuego Amén Diga fuego Amén Y vamos a creer a Dios Que Dios va sobrenaturalmente A traer fuego en tu vida Un fuego abrazador ¿Cuánto dicen amén? Que va a quemar todo, 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 todo Lo que el enemigo ha tratado de poner sobre su vida Dice amén En el nombre de Jesús Amén Dios le bendiga hermano Les amamos muchísimo Nos vemos pronto